Por favor, secretaria, verifique que sea, que aparezca en el departamento del municipio. En este caso, ¿verdad? Paxú, que aparezca ahí en el municipio Paxú. Y el número de mes es el que, el número de mes es el del padrón. También es importante que tomen en cuenta, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que para identificar algo, vamos a tomar en cuenta los primeros cuatro dígitos del número del TPI, ¿verdad? Van a aparecer en orden de menor a mayor. Entonces, vamos a identificar ahí, por ejemplo, ¿verdad? 1781, 1782, 1784, 17... Entonces, vamos viendo que el número del TPI va a aparecer en orden sucesivo, ¿verdad? En orden, perdón, correlativo, de menor a mayor. Entonces, ahí se nos va a facilitar la búsqueda de él o la votante. También, sí, vamos a ver, el padrón, ¿verdad? Ha sido depurado, se ha solicitado a las diferentes instancias del Estado, por ejemplo, a Gobernación, que envíe el Estado de estos agentes de seguridad que están de alta para que sean depurados del padrón, porque ellos tienen una prohibición, ¿verdad? Dentro de la ley electoral y los políticos y dentro del reglamento, que no pueden ejercer el voto.